Nos encontramos en la oficina del comandante del cuerpo de bomberos de esta ciudad de Olanchito, Capitán Carlos Peña, para que nos hable sobre las últimas novedades que se han presentado en esta institución. Nosotros hemos estado muy pendientes de todos los llamados de emergencia en esta zona. Gracias a Dios puedo decirle que fue mínimo el servicio que tuvimos. Únicamente se logró hacer el control de un enjambre de abejas en el sector de Locote, donde ya días atrás pues estas abejas habían matado unos animales ahí en esa zona, por lo cual el día de ayer ya se fue a solucionar el problema. Y así mismo pues estuvimos pendientes el fin de semana de cualquier accidente, donde pues no se recibió ninguna llamada en esta zona, pero sí personalmente sí nos dimos cuenta que en esta zona de Olanchito este fin de semana fue fatal a raíz de diferentes accidentes. ¿Qué está pasando con este tema? Ustedes de repente son las personas que están ahí listas cuando se presenta una emergencia. ¿Qué sucede? Podemos creer de que ahorita ha sido la poca cultura que ha tenido. Siento yo que muchos jóvenes aquí pues no tienen licencia, entonces pienso de que al momento de conducir una motocicleta creen que solamente es de conducirla. Tenemos conocimiento que cuando uno va a solicitar licencia reciben las charlas tanto de semáforos, de accidentes, de las velocidades, y creemos pues que estas personas que lastimosamente en fin de semana fallecieron por accidentes han estado agarrando los bulevares a altas velocidades, por lo que se tiene que hacer una campaña fuerte en esta zona para poder evitar tantos accidentes en esta zona. Y la juventud ve, ve los casos, es un ejemplo para ellos y aún así no reaccionan. ¿Qué pasa por la mentalidad de ellos? Exactamente, hemos visto pues que no solo es el primer caso de choques de accidentes, han habido múltiples pues, y al parecer como que no les interesó, como tal vez las autoridades deberían, pienso yo, de poner un poco más de mano dura, de verdad se lo digo, y así mismo estos lugares donde se hacen competencias, pues hay que ver de qué forma se ponen algunas señalizaciones, y yo les pedirles a los padres que les aconsejen a sus hijos, de verdad que nos entristece ver las noticias cada día, los lunes, y que Máximo presentan estos fuertes accidentes donde lastimosamente varias personas perdieron la vida este fin de semana. Hemos visto accidentes fatales durante el fin de semana, cómo han quedado los vehículos, aquí nomás en Lloro también, una pareja en la zona del Negrito, ¿es necesario el equipo de extracción que usted estaba con la campaña, no sé si se ha parado o ha seguido esa campaña? Sí, todavía estamos ahí tratando de tener la gestión con ese equipo de extracción, por lo cual ya pronto nos van a tener ya la buena noticia de que va a llegar a Olanchito, sí es muy importante en los diferentes accidentes vehículos que quedan totalmente las personas atrapadas dentro de la lata, y sin tener este equipo es muy difícil poderle salvar la vida o sacarlo rápidamente, se tiene que hacer como a la antigua, con cadena o con cortadora, pero teniendo el equipo de extracción le garantizamos sacarlo rápidamente y que poder salvar la vida a estas personas. Y así como estamos, en cualquier momento se puede dar un accidente por posibilidad. Exactamente, ustedes ya vieron aquí dentro del departamento de Lloro, los fuertes accidentes que se dieron, donde estos vehículos quedaron totalmente, la lata toda arrugada, hay que sacarlos con este equipo que no lo tenemos, y así mismo pedimos prudencia a las personas de conducirse en sus vehículos y a los jóvenes que reflexionen, que no conduzcan estas motocicletas a altas velocidades y número uno, porten su casco de seguridad. ¿Cómo están con el demás equipo, la logística, para hacerle frente a cualquier emergencia? Quiero decirles que únicamente la ambulancia se está en reparación todavía, ha sido un poquito complicada, pero ya creemos que esta semana ya el taller la puede entregar ya para que quede en servicio, y de ahí los demás vehículos, pues gracias a ellos, están en buen estado para atender cualquier emergencia. ¿Y la 911 también está? Claro que sí, la 911 tengo conocimiento que ha estado haciendo traslados únicamente por enfermedades, y siempre pues gracias a que ellos están aquí, pues también nos están apoyando en atender a las personas. Bueno, muchas gracias al Capitán Carlos Peña, él es el Comandante del Cuerpo de Bomberos en Olanchito. Ha sido un viernes, sábado y domingo fatal en Honduras, en Olanchito de igual manera, en el Departamento de Oro también por accidentes de tránsito. Jesús Molina, en cámaras, para Canal 32, les informó Mario Cano.